Ha salido a la luz la fortuna que dejó a su familia la ex figura de la NBA y los Lakers Kobe Bryant tras su trágica muerte en Calabazas, California. De acuerdo a la revista Forbes, el fallecido exjugador habría dejado 601.9 millones de dólares a su familia. Todo esto fue generado gracias a los patrocinios que recibía Bryant con diferentes marcas, como su contrato con Nike y a su trayectoria en la NBA, donde logró cinco títulos con Los Ángeles Lakers. Además de ser jugador profesional de básquetbol, Kobe, quien murió el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero, fundó Bryant Steeble. Su empresa dedicada a inversiones y los ingresos que estaba generando llegaron a 2.1 millones de dólares a finales de 2019. El legendario número 24 de los Lakers llegó a ganar hasta 61 millones de dólares en una temporada de la NBA. Además, en el 2003, después de ser tricampeón con Los Ángeles habría firmado un nuevo contrato con el equipo por 40 millones de dólares.